Bienvenidos un día más al canal de Estrategias de Inversión. Miramos al IBEX 35 con esos máximos, no solo interanuales, sino también de los últimos nueve años que marca ahora mismo el selectivo español en la apertura de esta semana bursátil, la primera de junio. Hemos cerrado un mes de mayo francamente bueno, con subidas más que importantes por encima de los cuatro puntos porcentuales y vamos a tratar de conocer, de analizar qué puede pasar, no solo con el selectivo español, sino también con algunos de sus grandes valores en las próximas sesiones, semanas e incluso meses. Lo vamos a conocer de la mano de José Antonio González, que es analista de Mercados Financieros de Estrategias de Inversión. José Antonio, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Natalia. ¿Qué tal? Bueno, pues mirando a ese IBEX y al interés de los inversores que siguen comprando acciones y lo que sí queremos saber es, por un lado, hasta dónde puede llegar, si han cambiado algo las cosas o no, a tu parecer, en esa última semana en la que nos analizaste el IBEX y cuáles son los niveles que bajo ningún concepto consideras que puede perder. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues no cambia nuestro escenario de fondo. De hecho, se refuerza, ¿no? Porque veníamos comentando cuando tenemos una estructura creciente, si tenemos que poner una balanza que es más probable que se mantenga en el tiempo esa tendencia o que cambie esa tendencia, siempre decimos o trabajamos sobre la idea o la base de que es más probable que se mantenga esa estructura que el precio que el mercado ya está desarrollando. Es más difícil, por tanto, plantear un cambio de régimen o un cambio de estructura. Bueno, pues el precio del IBEX 35, como bien comentas, registra un nuevo máximo anual y, como bien comentas, no solamente anual, sino de los últimos 8 o 9 años, ¿no? Bueno, pues esto lo que permite es seguir reactivando, reforzando esa estructura creciente que venimos desarrollando concretamente desde los mínimos de octubre del año 2022, este mínimo de aquí, y que se reforzó desde los mínimos de octubre de 2023. En este sentido, el objetivo es exactamente el mismo que veníamos comentando la pasada semana y es que tras la superación, la consolidación por encima de esos 11.180, recuerden, estamos viendo un gráfico en escala temporal semanal del IBEX 35 para tener una perspectiva más histórica, más estructural de cuál es el proceso del precio del índice de referencia en España, pues vemos cómo esas superaciones se aconsejan por encima de esos 11.180, lo que nos permite es tener como próximo gran objetivo alcanzar los máximos registrados durante el mes de abril 2015 aproximadamente que se desarrollan desde los 11.880 puntos. Dicho desde otra perspectiva, desde una variación, un potencial relativo o porcentual, lo que estamos proyectando son objetivos que puedan llevarnos más o menos desde un potencial añadido del 4,2% aproximadamente desde los niveles de cotización actual, que no olvidemos, son esos 11.395 puntos en estos momentos. Así que mantenemos una clara actitud constructiva mientras el precio no nos demuestra lo contrario. Como siempre decimos, nosotros, nuestro trabajo no es ser adivinos, no es apostar a que el mercado nos dé la razón, sino a intentar ganar o maximizar nuestro patrimonio lo máximo posible. Y si para eso hay que no tener razón, pues con mucho gusto no tenemos razón, pero preferimos llenar nuestros bolsillos lo máximo posible. Bueno, aquí la idea, evidentemente, los soportes que tenemos que vigilar de corto plazo, repito, de corto plazo, y esto es importante reseñarlo porque no derivaría en un cambio de estructura de todo lo que hemos visto anteriormente, sino ya niveles de vigilar de cara a las próximas sesiones barra semanas, pues un primer soporte sería ese último mínimo que nos dejó el precio, 11.126, es un soporte de muy, muy corto plazo, cuya perforación tampoco sería ningún tipo de alarma, ni muchísimo menos. El soporte de corto plazo un poquito más, insisto, un poquito más importante serían esos 10.820, y digamos que el soporte de medio plazo más importante a vigilar sería esa zona de anteriores techos a rasoportes en torno a esos 9.800, 9.600 puntos aproximadamente, dependiendo cómo lo identifiquemos, pero vamos a tener ese área en torno a 200 puntos que sería una zona muy importante de cara al medio plazo en la estructura. Mientras tanto, mientras el precio nos demuestra lo contrario, mientras permanezca por encima de soportes de muy corto plazo y de corto plazo, evidentemente nuestro sesgo debe seguir siendo mantener esa estructura creciente. Máxime, Natalia, ya termino con mi repaso del IBEX 35, con el sectoral bancario español, lo tenemos en pantalla, y en escala temporal semanal para tener esa perspectiva de lo que está desarrollando, y como sabes, lo seguimos habitualmente, puesto que el sectoral bancario, seguramente nuestros oyentes nos habrán escuchado, nuestros clientes nos habrán escuchado hablar, habrán leído de la bancarización del IBEX 35, y eso es porque el sector bancario, los bancos españoles, tienen una ponderación bursátil muy, muy elevada dentro de lo que es el total de la ponderación bursátil del IBEX 35, es decir, lo que hagan los bancos tiene un impacto muy importante en el devenir del IBEX 35. Bueno, ¿y cómo están estos bancos? Pues como podemos ver, este es el sectoral bancario español, gráfico semanal, en estos momentos avanzando al 0,75%, y una estructura que, pues bueno, yo creo que una imagen vale más que un gráfico, vale más que mil palabras, y es un gráfico totalmente alcista. Mientras no veamos perforaciones o cierres semanales por debajo de ese último mínimo creciente, esos 558 puntos, recordamos, cotizamos los 613 en estos momentos, no vemos ningún tipo de alteración significativa en la estructura del precio, siendo el próximo objetivo más probable, como hemos comentado anteriormente, el mantener o reactivar en tiempo y forma la estructura actualmente vigente, que es alcista, es decir, la superación en los actuales máximos de los 631 puntos. Así que, a modo de conclusión, bolsas que siguen muy fuertes, y un IBEX 35 que cumple con el escenario principal, que es lograr purgar excesos. En gráficos diarios, fíjate, Natalia, rápidamente, como el MACD diario del sectoral bancario español ha logrado purgar excesos, no altera la estructura de máximos mínimos crecientes, y por ende entendemos que de cara a las próximas sesiones barras semanas, es altamente probable que el sectoral bancario también se una a ese registro de nuevos máximos. Así que serían muy buenas noticias para el IBEX 35, un IBEX 35 que sigue extendiendo en tiempo y forma, y que lo más probable es que siga extendiendo en tiempo y forma ese proceso de recuperación, pero siempre vigilando que no tengamos ningún tipo de reversión, dato, que evidentemente no estamos exentos de ningún tipo de riesgo, y siempre tenemos que estar vigilantes ante cualquier evento que pueda producirse, pero mientras tanto, mercado tranquilo y mercado optimista. Pues es muy buena noticia, nos hablabas de los bancos, estamos en la semana del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra, concretamente nos gustaría fijarnos en uno, queríamos saber tu opinión sobre Banco Santander. Bueno, pues Banco Santander, gráfico en escala temporal semanal, lo he dicho anteriormente, lo digo prácticamente todas las semanas, un gráfico vale más que mil palabras y yo creo que esto lo dice todo, la estructura es claramente creciente y aquí llevarla contra el mercado es un gran error, puedes estar más de acuerdo, menos de acuerdo, puede haber más sobrecompra, menos sobrecompra, de acuerdo, pero el precio manda. Siempre lo decimos, la variable más importante es el precio, ni la opinión ni los indicadores, sino el precio, porque al final lo que te hace ganar o perder dinero es la evolución del precio de cotización, ¿no? Bueno, y de momento el precio, que insistimos, es la variable que manda, es lo que el mercado valora ahora mismo la situación de Banco Santander, entendemos que es una situación muy positiva. Bueno, sí que es cierto que tenemos elementos de riesgo, de alarma, y esto lo hemos comentado en alguna ocasión, Natalia, que es esta zona de techos o resistencias que son muy importantes en el precio de Banco Santander, en torno a esos 5 euros por acción aproximadamente, lo que unido a lecturas de extrema sobrecompra en gráfico semanal, que es el que estamos viendo en pantalla, pues bueno, son bases que, pues bueno, son alarmas que se activan, son testigos, ¿no?, que se activan, como cuando vamos conduciendo de que algo no va bien, pero que mientras te permitan seguir manteniendo la marcha, pues no hay motivo para parar y arreglar ese problema, ¿no?, que nos indica el coche. Así que el Banco Santander sería ese ejemplo. Sí, tenemos resistencias muy importantes, sobrecompra muy importante, pero el precio no nos demuestra al contrario. Y aquí vamos a un gráfico en escala temporal diaria para ver que ese último mínimo creciente, es decir, ese mínimo que ha permitido generar posteriormente un máximo superior al máximo previo. Fíjate, este máximo es superior a este máximo previo, lo vamos a marcar aquí. Este es superior a este, por tanto, esto es un mínimo creciente. Pues bien, mientras el precio, esto es un nivel muy importante, el nivel de precios, de lectura de precios, mientras no veamos cierres por debajo de esos 4,2682, entendemos que la estructura no se ve amenazada por ningún lado en el activo bajo estudio. Evidentemente no se puede subir todos los días, no se puede subir todas las semanas en la propia idiosincrasia del mercado. Pero insistimos, mientras no veamos perforaciones de esos 4,2682, incluso consolidaciones, varios cierres por debajo de esa cota, entendemos que los riesgos de corrección en Banco Santander siguen siendo totalmente acotados, en línea con lo que estamos viendo en el sector bancario y en línea con lo que estamos viendo con el IBEX 35. Así que, de hecho, fíjate, Natalia, estamos prácticamente a las puertas de superar los actuales máximos anuales de esos 4,92,8, cuya superación seguimos entendiendo que es el escenario más probable, puesto que es más probable mantener la tendencia y la inercia actual del mercado que desarrollar un cambio de estructura o un cambio de régimen. Como ves, va todo en línea y seguimos siempre en el mismo proceso narrativo o analítico, mejor dicho. Eso sí, hay que estar vigilantes, puesto que de momento no hay riesgo, en el riesgo entre comillas, siempre estamos en un entorno de máximo riesgo, pero hay una sensación de tranquilidad en el mercado. Mientras no veamos perforación en soportes importantes, esos 4,26,82, como asistamos a perforación en soporte con estas lecturas de resistencias y estas lecturas de sobrecompra en escalas temporales semanales, cuidado porque el cambio de sentimiento puede ser importante. Pero mientras tanto, no estamos en ese escenario, así que entendemos que ese riesgo permanece acotado. Perfecto, pues vamos a pedirte también cómo ves otro valor técnicamente hablando. Hablamos de ACCIONA, de los castigados a doble dígito en lo que va de año, pero ahora con la bajada de tipos pues pueden venir mejor las cosas. Pero queremos saber tu opinión, José Antonio. Bueno, ACCIONA en gráfico semanal, voy avanzando el 1,87%, lo cual pues está muy bien, ¿no? Siempre avanzar evidentemente es mejor que retroceder posiciones. Sin embargo, ACCIONA le queda todavía un poquito más, ¿no? Y es que fíjate que la estructura desde los máximos de agosto de 2022 va a ser ya, pues, una estructura que ya es primaria o de largo plazo, por tanto ya tiene una fiabilidad muy importante. Es una estructura claramente decreciente, es decir, no es un activo que gusta ahora mismo el mercado en los últimos meses e incluso en los últimos trimestres, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado porque, como hemos comentado anteriormente, es más difícil o es menos probable asistir a un cambio de régimen, a un cambio de estructura, en este caso asistir a una evolución positiva en el activo, que mantener tiempo y forma esa estructura decreciente actualmente vigente. Y como es más complicado, tenemos que ser más cautos, ¿vale, Natalia? En este sentido entendemos que hasta que no veamos una superación del último máximo decreciente, aquel máximo que me ha generado un mínimo inferior al mínimo previo, ¿de acuerdo? Fíjate, este mínimo es inferior a este y el punto máximo existente entre este mínimo y este mínimo, ¿qué punto es? Pues es este máximo. Por tanto, ese es el máximo decreciente más importante a vigilar ahora mismo en ACCIONA. Dicho otro modo, hasta que no veamos cierres semanales por encima de esos 138,40, seguimos siendo cautos en el activo bajo estudio. Y fíjate lo que esto se traduce en términos relativos o porcentuales, es decir, tiene que recuperar desde los niveles actuales de cotización pues en torno a un 15, incluso un poco más de un 15%, que para ganarse potencial cambio de estructura, ¿de acuerdo? Y eso puede parecer mucho, pero claro, es que venimos una estructura decreciente primaria de largo plazo y revertir ese cambio de régimen, revertir ese cambio de estructura bajista, no es fácil. Bueno, poco a poco va desarrollando mejoría, poco a poco va desarrollando esta estructura de máximos, mínimos crecientes. Fíjate aquí cómo vamos desarrollando esos movimientos, esas subondas que el precio está desarrollando, que tenemos una recuperación, respaldada también por divergencias positivas en el MACD semanal. Bueno, tampoco quiero entrar mucho tecnicismo para que no sepa mucho, pues que no se me pierda. Pero bueno, tenemos una recuperación, pero tiene que seguir recuperando, tiene que seguir ganándose la confianza del mercado. De aumento, esta estructura la clasificamos dentro de una estructura decreciente. Así que insistimos, tiene que superar esos 178,4 para empezar a ver mejorías en el precio. Pues estaremos atentos a esos niveles. José Antonio González, analista de Mercados Financieros, Estrategias de Inversión. Gracias, como siempre, por tus explicaciones y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros, como siempre.